Y no me gusta también porque el presidente aquí se llena la boca diciendo que hay vida mejor y la vida mejor la tiene él, los militares los tiene para que lo cuiden a él, no que cuiden a las demás personas porque él dice que hay seguridad, pero la seguridad la tiene para él porque la casa de la mamá de él la tiene bien resguardecida. ¿A usted pensaba de él? Sí, nosotros lo conocemos muy bien, él es un señor avariento por el dinero, el papá de él se llamaba Juan también, yo los puedo llevar al lugar de donde es la mamá de Juan, en un montarral que mi casa está ahí, ellos no tenían nada, ellos no tenían ni casa, ni carros, solo una oficina que tenía Juan Orlando en Gracia y la primera mujer que él tuvo esa que era licenciada que una Miriam Guzmán, ella era la mujer de él y después porque ya se casó con esa otra señora, pero la verdad que en Gracia han hecho bien, pero para ellos, pero para otra gente no, ellos se han lucrado de la gente pobre para llegar a tener y él dice que lo que manda a incactar, dice, es que a esos de la ATI, ¿qué él dice? Más bien son ladrones porque ellos le roban a la gente lo que tienen, y don Juan era un viejito ladrón, el papá de Juan. Y nosotros, licenciado allá, ¿para qué le voy a decir? Allá nadie lo quiere en el pueblo de nosotros porque ha sido muy tícaro. Anduvo un tío mío por Camasca y Tibuca y sabe qué estuvo contando, él llegó donde un viejito que dice que le vendió 40 mazanas de pinto a Juan Orlando para que se la regalara al señor del Tribunal Supremo Electoral a don David mi tío anduvo por esos lados de Camasquintibucá y dice que llegó Juan Orlando buscándolo y le dijo que le vendiera la tierra que tenía con las fincas de cafetal que le iba a dar un buen dinero que la necesitaba para hacerle un obsequio a un amigo que él tenía así se gana la gente y se la echa la bolsa regalándole las cosas que no le cuestan a él y dándoselas a otra persona